¿Puedo empezar? Ya, voy a cortar esto Ya, bravo Oye, y los talleres, si es por dar aviso, aprovechemos el tiro Yo quiero dar aviso de dos cosas, donde hay dos mujeres y un hombre, para compensar Y un camino Claro, tercera y un camino Dos mujeres y un camino, buena esa Tercera dosis Tercera dosis, que está muy buena esta semana Ya Hay columnas sobre Sobre educación Porque mientras que Llega el día feliz Y mientras que llega Pasan esos diez años De legislación y todo algo Hay que hacer mientras tanto Así que les recomiendo Hay un trabajo de dos investigadores Y de la doctora en educación Y periodista Marcela Ramos Sobre qué hacer con la educación particular subvencional Ah, qué bueno, eso en tercera dosis Eso en tercera dosis Ya, bacán Las chicas Porque Preparando material para el taller Mujir y cuerpo Encontré un dato Que no conocía Y es que Anaís Nin La escritora Sí, por supuesto Si no la conocen La van a conocer en el taller Pero Que fue bailadora de flamengo Así que tengo esa afición en común Con Anaís Nin Eso nomás les digo Bueno Ahí se las dejo Y la relación tortuosa con Henry Miller Claro, no Y todo lo demás Todo Primero fue el flamenco Y después fue todo lo demás Así que Prepárense Bien 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 con el flamenco ¿A ti te gusta mucho el flamenco? Me gusta mucho, sí Sí Es intenso Una duda Me quiso juniar un periodista Me quiso juniar un periodista En un debate Porque me gustaba el flamenco ¿Por qué? Porque en España No, no Porque está social franquismo Como un cuico No, ya No, ahí se cayó No No, se cayó ahí El periodista que me estoy hablando El periodista que me estoy hablando Le pusiste la pierna así En la pantorrilla Claro Que cayó en una piramidal No Cayó mal Ahí Ah, el que cayó en una piramidal Ya, perfecto Cualquier rostro Se habla aquí de cualquier rostro Ya De rostro Yo creo que Vamos a hablar de rostros hoy día Dabañino Haz lo tuyo Y ahora resulta que poner un cartelito en la casa Apoyando una opción del plebiscito Es casi como los nazis Marcando las casas de los judíos En la previa de la segunda guerra mundial Ah, sí No será como mucho lucho Y mejor ni me acuerdo Que los días previos vino la cruzada Tipo Santa Inquisición Donde el fraile Barken No quiere que la gente Lea la nueva constitución Claro, po No se vaya a confundir la gente Y se ponga a leer Que ahora habrán derechos sociales garantizados Pues Se nos angustió el rechazo ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Aquí llega El podcast regalón de los lunes Que dura para toda la semana La cosa nuestra Con Alberto Mayor Alejandra Matus Y Darío Quiroga Que ahora hasta hace videos para pruebo No te vaya a pillar Chalper Y los imprima top Ya Adelante muchachos ¿Se angustió el rechazo? La pregunta que nos hace Dabañino Hay un poquito Sí Sí Yo creo como que Le dio pataleta Sí, le dio pataleta Bueno A ver, elaboremos A ver ¿En qué sentido se angustió? Alberto Que ha leído más que yo Esta semana Por favor Toma la palabra Según Yo ahí Yo ahí me pego al carril Según confesó En el chat de la cosa nuestra Yo creo que Entraron en una angustia Porque se les desordenó El panorama O sea Lo primero La primera señal No es cuando tú ves Que los datos cambian mucho Sino que lo que ves Es que el panorama Se desordena Y empiezas a entrar en duda Yo me acuerdo Y tenía razón En tener miedo Cuando Hace muchos años atrás La vi impunteada Y impunteada Así fácil Después de Para ser el siguiente Presidente después de Lago Y de repente Apareció a Chile Pero todavía no marcaba nada Pero Rápidamente Él dijo Uh Esto viene difícil Y tenía razón Mandó a hacer estudios Toda la opción Todos lo miraban con cara de Pero ¿Para qué te preocupás? Estabas allí Pero tenía razón Entonces Yo creo que Todos Los que están en política Hay un aroma Que más o menos Saben distinguir Alguna gente izquierda No Pero que es el aroma Del riesgo Cuando la cosa Se pone a complicar Entonces Vieron Y eso Los conservadores En particular Lo tienen muy afinado Muy afinado Porque ese es Su aroma fundamental Es como ¿Y esto va a cambiar? ¿De verdad Va a cambiar? No puede ser Entonces Aparece Efectivamente Que es como A ver Boris tuvo una mala semana Pero el apruebo Y el gobierno tuvo una mala semana Pero el apruebo Como que tuvo una buena semana Eso no es normal ¿Verdad? Luz amarilla Las concentraciones Producen un efecto psicológico Luz amarilla Empieza efectivamente A penetrar un poco La La defensa La cantidad de ataques Ya no tienen la capacidad Para crear 60 70 ataques Entonces Efectivamente Se te empieza a acabar El repertorio Y aparecen un par de periodistas Que Olfatean La posibilidad De hacer un periodismo Distinto a lo que están Haciendo los otros Y entonces Plantean un par de cosas Y entonces Cada herida Va generando una luz amarilla Que en la suma Los pone nerviosos Yo creo que efectivamente Hay nerviosismo La salida del río También les produce Nerviosismo En fin O sea Hay como un conjunto Una suma de factores Muy chiquitos Y todo Que todavía no No constituyen Ni un pueblo Ni dos pueblos Ni tres pueblos No te puede pasar Ninguno Porque todavía No es nada Pero ya es como Una configuración Del escenario Que es diferente Y yo creo que Razonablemente Les da un poco de miedo Y también creo que El crecimiento en política Las curvas Son demasiado complicadas O sea Yo creo que Barken Ya se había imaginado Que él era Presidenciable Ya se había imaginado Todo Estaba en todo Le sobró un mes Un mes y medio Claro Y es la típica Que es una cosa Típica 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 Y es como Va a ir súper bien Pero te faltó O te sobró tiempo Se te enredó En un momento Que tú no esperabas Y de repente Cambian dos o tres cosas Y es así No pasa nada Entonces Yo creo que Él está complicado Se da cuenta Además Un tipo Que se puede dar cuenta De la estupidez De las declaraciones Que a veces hace Que a veces pasa Que tú haces una declaración Que es desafortunada Hace época Y tú te das cuenta De que es una estupidez Lo que dijiste Entonces O pisaste el palito O lo que sea O sea El argumento de él La única vez Que lo había escuchado En mi vida Era a partir de De José Miguel Váñez Langlois De Ignacio Valente Como crítico literario Que afirmaba Que En ese excelente documental Sobre el Opus Dei En Chile Que Que bueno Que la biblioteca De la Universidad de los Andes Es una biblioteca muy nutrida Que tiene muchos autores Pero que habían algunos autores Por ejemplo Nietzsche Que no estaban disponibles Para los estudiantes Porque había que tener Un permiso especial Había que estar preparado Para enfrentarse a eso ¿Ya? Y un poco Barken repite El mismo argumento Que digamos Que no supera No digo Una barrera mínima De ningún tipo Sino que Digo Epocalmente No supera El siglo XIV Una cosa así Bueno Ustedes saben Que yo He sostenido Que no ha habido Cambio Respecto De La realidad El cambio Se Se produjo En un microclima O en un En una burbuja ¿En un macroclima? Micro Porque es minoría Macro Porque Claro Si lo Si lo Medimos Por su participación En los medios Puede ser macro No Pero Pero es Pero es micro Porque Porque sigue siendo minoría Y ese es mi punto central No Yo no he visto Ninguna evidencia Hasta hoy Y creo que cada vez Hay menos De que Ni las encuestas Ni la opinión de Lagos Ni la de Uarken O Barken Como quieran decirle Sean representativos De algo mayoritario Son representativos De De lo que son De 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 este Micro Grupo Que no permea A la sociedad En su conjunto Pero Dicho esto Este grupo Ha pasado por Distintas Así como una especie De De Depresión ¿Cómo se llama esa depresión? ¿Qué pasa? Por euforia Y después Bipolar Por una bipolaridad Que partió Digamos En este periodo Pos Pos entrega Del Del proyecto De nueva constitución Ha pasado Desde la Euforia Ganadora A Al derrotismo O a la posibilidad A este Como dice Alberto Olfato De ciertos riesgos En este momento Cosas que hace la gente Cuando está desesperada Y esto No es Una interpretación mía Solamente Está estudiado Se llama Psicología Conductual El consciente O esto que llamamos Racionalidad Es una isla En un océano Un océano Enorme Desconocido Y muchas veces Intrigante Para la mayoría De los seres humanos Pero está ahí Y nos comanda Casi la mayoría Del tiempo Pero como somos Unos arrogantes Seres humanos Pensamos Creemos Uy Uy que pesado Ahora La persona Que te llama No sabe que está Ahí grabando En todo caso No tiene idea No tiene idea No sabe No sabe nada Pero tampoco Lo tengo grabado Así que Adiós Bueno La cuestión es que En este En este Gran Universo Es noto Donde está Este pequeño cerebro Donde nos Consiento Donde nos paramos Y hacemos discursos Ese Ese Raciocinio Pequeño Necesita Estabilidad En cuanto Te entra Agua al bote Por rabia Por miedo Por desesperación Te sale el discurso Que está En ese océano Y yo creo Que eso es lo que Le pasó A nuestro amigo Workin Le entró Emoción A su Discurso Muy bien Elaborado Muy bien Preparado De antes Y entró En el discurso Desesperado Donde se revela Su ser Su ser Aristocrático Esta idea Que no es Del siglo XIV Que está muy vigente En varios sectores De la sociedad También en sectores De izquierda Hay que decirlo Esta creencia De que De que la gente Es tonta De que la gente No sabe tomar Decisiones racionales Que la racionalidad Es algo que viene Con la educación O con cierto Número de años O con la educación Universitaria Que también es falso Porque también La psicología Conductual Ha demostrado Que a mayor Nivel de estudios Mayor es la Posibilidad Por ejemplo De caer En Estafas Piramidales Porque como uno Se cree tan inteligente Cree que puede Evaluar Inteligentemente Lo que le están Ofreciendo Y el sesgo De autoconfirmación Nos lleva a decir Si yo tomé Esta decisión Es que es correcto Mi cerebro No puede aceptar La posibilidad De que me equivoco Cosa que una persona Con menos educación Tiene más dudas Porque como no es Tan inteligente No es tan preparado Se pregunta cosas ¿Será una decisión Correcta O no será La decisión correcta Entonces Entendiendo Una decisión Racional Como una decisión De por lo menos Autobeneficio propio La decisión De Word En describir Esa columna Fue absolutamente Irracional Fue absolutamente Emocional Y fue absolutamente Reveladora De su real ser Este ser Que cree Que porque ha leído Muchos libros Y porque habla Con gente Que le dice Todo el día Que es una persona Muy inteligente Cree que está Mejor preparada Para el debate Público Que el resto De las personas Pero no existe Un sistema Político En discusión Actual Presente Moderno Que le dé Cabida A ese discurso Esos Esas posibilidades Ya Fenecieron Y nos quedamos Con la democracia Imperfecta Desordenada Donde lamentablemente Una persona Que vive En San Miguel Y que pueda tener Cuarto medio Tiene la misma posibilidad De decidir Que él Así que por más Partanita que le dé Se la tiene que bancar Nomás A menos Que nos convenza A todos De que él Y otros como él Son los Llamados A dirigirnos A todos Y entonces Ya Pero que se Que se tire Que lo proponga Terminemos con la democracia Establezcamos Una Aristocracia A rellenar Ale Mientras tú Resuelves El tema Aquí rellenamos Habla tú Si yo te puedo Escuchar y hablar Al mismo tiempo Me cagó Me cagó Porque efectivamente Yo no Oye Él Ya vamos a dejar Es casi como una Distancia ética Que es muy Impresentable Que es muy Terrible Y tiene una respuesta A nivel de medios Rápida Varias Pero me quiero enfocar En una Que es la Columna de Daniel Matamal Ayer Ya hemos hablado Un par de veces A la pasada Que más allá De cualquier valoración Que uno tenga Si le gusta o no le gusta La pluma Si le gusta o no le gusta Tal como La década pasada Se definió A nivel del El columnismo Leninismo En la pluma De Diego Portales De Carlos Peña Efectivamente Esa transición Hubo una transición Y es la pluma De Daniel Matamal A la que de alguna manera Tiene un rol Importante Y la columna Ayer Fíjate Yo no sé Esto es una opinión Pero me da la sensación Que estuvo Bastante compartida Fue de esas cosas Que yo creo que Son difíciles de calcular Porque tuvo que ver Con una cosa estética Incluso Con una delicadeza En responder A esa Infamia Que plantea Que yo creo que De una iniciativa Y además Y además en eso Hay una Refresca La concepción De que bueno Déjame contarte En el año 2022 Que a veces Hay iniciativas Públicas Estatales 100% estatales Que son una maravilla Digamos ¿Cachai? Entonces esa reivindicación Que si Si esa columna Lo hubiera escrito Juanito Pedro Y hubiera salido Publicado en el siglo No tiene ese impacto Es bien interesante Yo creo que tuvo Fue un ejercicio Muy bello Y bueno Además Aprovechamos desde acá Yo por lo menos De felicitarlo Creo que fue El tono justo Para el momento adecuado A ver Yo creo que Lo que A ver Depende ¿Cuál es el objetivo? Yo no digo Que Matamada Tenga ningún objetivo Yo creo que Le escribe Lo que le parece interesante Con un planteamiento Que sea atractivo Respecto a lo A lo que es La opinión dominante Eventualmente De una semana determinada Donde él busca Entonces una forma De leer Esa realidad Pero ¿Cuál es el objetivo? O sea Yo creo que aquí Lo que alineó Fue un mundo Que pasa mucho Con Matamala Pasa mucho Con Matamala Que Es como El amor prohibido Del rogerío Como el placer culpable Claro Claro Es el José Luis Perales De la cuestión Entonces Entonces Porque Porque claro Porque efectivamente Es un jugador Muy talentoso Un gran periodista Un tipo muy preparado Con una muy buena pluma Y que al rogerío Le encanta Solo que Para el rogerío Es duro Porque Porque de repente Aparece ese Matamala Liberal Y El rogerío Sufre Sufre Y le duele Y en eso Es sacerdote Realmente inflexible Matamala O sea Él tiene su Su visión De Desde el punto de vista Digamos De la doctrina Del liberalismo político Y la doctrina De la democracia Representativa Es limpia Absoluta Ya En la escuela clásica Hamiltoniana Ya Madison El federalista Norteamericano O sea Esa escuela Lo que pasa Es que tiene La otra pata Que es la pata Como socialdemócrata Bien avanzada Que se yo Que es la pata Como socialdemócrata europea ¿No? O sea Un social liberal Efectivamente Súper Contiene una pata Que es más Que liberal social Es un social liberal ¿Ya? Entonces tiene todo eso Muy Muy armado Y efectivamente Entonces cada tanto Toca esa tecla Y esta Y además Es comprensible Que el cogerido Tenga Ese amor culpable Porque Al fin y al cabo Los periodistas Por una razón O por otra Algunos porque No son de izquierda En absoluto Otros porque Saben que no pueden Tener la autonomía Para poder Mostrar alguna cosa Que parezca Que son de izquierda Y otros sencillamente Porque Porque no están dispuestos A tomar ningún riesgo Frente a su Mundo De línea editorial Sencillamente Se callan Ese tipo de cosas Y no le van a preguntar A un empresario Respecto a las Evasiones Fiscales No le van a preguntar Y Matamala sí pregunta Esas cosas Y las pregunta Con muchos fundamentos Se estudian las cosas Entonces Es un personaje Que Ha incomodado A muchos miembros De la liga Y por tanto La izquierda Tiene ese amor Culpable Ya De este tipo Que va A decir Momento Así como Vargas Llosa A Kaiser Te diría a ti El Rojo A ver Momentito Tú no vas a defender A Maduro No Pero es que Lo que pasa Es que hay que decir No, no No tienes nada Que decir Nada Y a Fidel Y a Chávez Y lo que quieras Basta, basta Alberto Basta Entonces Bueno Si el coqueteo vale Pero ten claro Donde vas Yo creo que Estas Estas Expresiones O intentos De Estrategia De algún tipo Política Contra el apruebo Que Que se vuelven Realismo mágico Y que son Poco Verosímiles Atentan Contra La propuesta Que los manifiesta Es como Para los que son Y somos más viejitos Como la campaña Del sí Cuando Hicieron una parodia De la canción De La Alegría Ya Viene Y ponían Chile Los marxistas Destruyen Los marxistas Ya Viene Compañero Y salía El guatón De la barriga La grabaron en mi casa La grabaron en mi casa Claro La grabaron en tu casa Espero que tú no hayas sido El guatón de la barriga No No Siempre es belto Siempre es belto Ya Bueno Es tan Inverosímil Que se presta Para el chiste Digamos Y Se pasa A muchos pueblos No dudo Que haya gente Que lo crea Pero Creo que Entre la gente Que está disponible Para creer Ese tipo de discurso Terrorista Exagerado No hay gente nueva No hay indecisos Exacto Digamos Es el mismo lote Entonces se va reduciendo La Se va reduciendo El grupo de personas Disponibles Para estar a favor De esa opción Porque suena Ridículo Sí Creo que Efectivamente Es que Eso que tú estás describiendo Es exactamente La ecuación Que empieza a cerrarle La puerta En términos de posibilidad De desarrollo De líneas de argumentación O sea La gracia de esta cuestión Es que se mantenía En ese espacio Del mundo de los amarillos Pero sin rostros En particular Salvo Barker Que es un tipo Que claro Viene de afuera Entonces la gente Lo respeta Porque entrevistaba Gente inteligente Y esas cosas pasan Como que Entrevista gente inteligente Entonces se convierte En inteligente Por definición Entonces Ese proceso Se arruinó En las últimas semanas Y eso es lo interesante Del proceso Efectivamente No sabemos Cuál es el efecto Agregado En términos del número Porque una cosa son Los climas Y otra cosa Que siempre se traducen En números Pero no sabemos Cuánto se traduce En números Pero efectivamente Eso está ocurriendo Y también hay una cosa Que es estructural No nos olvidemos Que aquí hay factores Estructurales Que son súper simples Y súper obvios O sea No son obvios En superación Son obvios Porque son obvios Al ver los datos Todas las encuestas Marcan que El rechazo Subió En el preciso instante Que hubo cambio De gobierno Mientras no hubo Cambio de gobierno El apruebo Iba por todo lo alto Porque efectivamente Ahí había También un voto De castigo A Piñera Y entonces Eso cambió Y también Había un fenómeno Que creo que Es bastante evidente Que es el fenómeno De contaminación Por convención Constitucional La convención Los errores Que se contienen En la convención Generaron un problema Y por tanto También el cierre De la convención Marca un hito Importante Ahora ese hito Obviamente no termina El 4 de julio Porque la convención Sigue siendo relevante Durante un periodo De tiempo Hasta que el sistema Político común Todo se hace cargo Del problema Y hoy día Ya estamos en eso Entonces por eso Es que en el fondo Están empezando a aparecer Las posibilidades De discusiones nuevas De otras formas De mirar los problemas Y las herramientas Que venían usándose Que parecían Súper fuertes Y fértiles Un poco lo que pasó Con Sichel Que de repente Tú lo veías fuerte Así como Vamos bien Súper exitoso Y de repente Fue como Pum Se reventó el clubito Y se acabó Entonces Y pasó con Kass También Que oye Kass Más respeto ¿No? Más respeto Llegó a segunda vuelta Y se acabó Sí Entonces yo creo que Efectivamente Hay una cosa Que es interesante En términos de lo que se palpa Pero que no admite Insisto Errores Yo creo que el presidente Tiene que saber La primera ley De las relaciones Entre gente poderosa Y gente no poderosa Es que Los poderosos No andan levantando Gente no poderosa Que no deseen levantar O sea Para decirlo es simple Si yo estoy A 500 metros de altura En la pirámide social Y el presidente Está Naturalmente En el Everest Tiene 7000 metros ¿Ya? Yo no le puedo pegar Siquiera Porque está demasiado lejos Puedo decir la cosa Que quiera El presidente Pero no pasa nada Si yo logro subir Hasta los 4000 Los 4000 Recién le empiezo A pegar al presidente Y ese Y ese problema Tú no lo puedes Convertir Al revés O sea Tú no puedes ir Tú presidente de la república Y tú Ni siquiera contestarle Tú escribirle Escribirle Tú escribirle A una constituyente Que es de un centro de estudio Es como A ver Imagínense Fidel Castro Le escribe A la abogada Del libertad Y desarrollo De los cubanos De Miami A las damas De blanco Le escribe Una Agarra el teléfono Indignado No puede ser Veo en ti Deshonestidad intelectual ¿No? Obvio Obvio En un centro de estudios Perdona Entonces En un think tank O sea Un centro de estudios Con intereses Creados políticamente Esa es su pega La deshonestidad intelectual Es su trabajo Eso es todo ¿Puedo meter mi cuchara? Ah, no Seguro que te vamos a decir Que no ¿El cucharón? Estoy de acuerdo Con Alberto Curiosamente Y quiero Ponerlo también En otro Más que en altura Porque Creo que Cada rol Cada posición En En una sociedad Determinada Tiene sus Constricciones Que vienen Con el cargo Entonces Y lo quiero comentar Porque me parece Que Gabriel Boric Comete Este error De pensar Que Él todavía Es Gabriel Boric Y hay una Cuando uno Acepta El rol Y viene el rito Y te ponen La banda Y te pasan La cuestión De O'Higgins Y no sé qué Y la silla Está Amarrado A un rol Y a los Márgenes de libertad Que le da A ese rol Sobre todo En un sistema Político Que no ha cambiado Porque a lo mejor En un nuevo Sistema político Donde hay un primer Ministro El rol Va a ser Mucho más Suelto Y mucho más Confrontacional Los primeros Ministros Se agarran Es cosa De ver ahí Cómo se agarran Los primeros Ministros En el En el Parlamento Y se van De tú a tú Porque es un Sistema político Distinto Pero en este Sistema Hiperpresidencialista Donde el Presidente Tiene una Posición Determinada Y eso No ha Cambiado El Presidente Efectivamente Hay cosas Que no Debe hacer Porque El cargo No se lo Permite Más allá De si Además Se perjudica Sus fines Políticos Pero El cargo Y es lo que Siempre se le Criticaba a Piñera Que Piñera Tampoco tenía Conciencia De otra Manera Pero tampoco Tampoco tenía Esta conciencia De lo que Se llama La dignidad Del cargo Y la dignidad Del cargo Simplemente Significa Que dejó De ser Gabriel Boric Y que no puede Estar ahí Para dar Sus peleas Personales No puede No puede No puede dar No se puede dar Ese lujo Entonces Puede tener Todas las discrepancias Que quiera Con Constanza Jube O con Cualquier persona Incluso De su partido Pero por supuesto No les puede Escribir Y no las puede Agarrar No puede agarrar Esos fierros Calientes Porque no está En la dignidad Del cargo No Se Se desmarca Y pierde Autoridad Rebaja Su autoridad Más que subir A la otra persona Él se rebaja Entonces Creo que Que no tiene Conciencia De ese Del juego De ajedrez Y en este caso No pasa A mayores Tampoco creo Que sea Una agresión De género Porque a mí me parece Que la mujer en política Cualquiera Digamos No solamente ella Cualquiera Tiene las suficientes Capacidades Para discutir Políticamente Sobre determinados Argumentos No es una discusión Sobre Rocket science Y sobre Una fórmula Para resolver Una ecuación matemática Esto es política Entonces yo tengo Una posición Tú tienes la otra Y entonces hay que saber Discutir políticamente Y no siempre estar diciendo Ay me atacó No Si queremos participar Vamos Vamos a la pelea De Rosy Ya Esa es Miana Bombay Porque Ya No te metáis No te metáis No juguéis Si la cuestión Es con Sancaía Y te vayan A ensuciar En el barro Y te van a sacar Del partido También te pueden sacar Del partido Ojo Atención Ya Ya Pero 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 el presidente Tiene que saber En qué posición Está jugando No puede Meterse La chimuchina Porque perjudica No solamente A sí mismo No solamente Es parte Pero perjudica La conducción Del gobierno Y lo menciono Porque creo que Tampoco lo hizo bien Cuando se sacó La foto con Lagos Porque le abrió A Lagos Una puerta Que él Primero que nadie Debió haber sabido Que no se la podía abrir Por muy buena persona Que sea Por muy No sé Acogedor Que sea Hay cosas Que no se hacen Porque El cargo No te lo Porque hay mucho Más en juego Que tu propia Candidez O tu propia Generosidad O tu propia Buena onda La respuesta está bien Pero cuando él Se despide Por ejemplo Ella podría haberle dicho Presidente Si usted está interesado En la visión Que nosotros tenemos Y en la seriedad De las cosas Que queremos plantear No tengo ningún problema En que nos reunamos En reunirme Y mostrarle Cuáles son nuestros argumentos Y eso Si Boric se negaba Entraba en un problema Pero efectivamente A ver Esta misma escena Hace un mes Era una crisis Para el gobierno Hoy día No lo es Porque sencillamente Es un error Pero no es una crisis Son cosas Muy diferentes Errores Se pueden cometer Mil veces Ustedes comprenderán Que fue presidente De la república Un señor que se llamaba Eduardo Félix Tagle Cuando se levantaba Ya cometía un error Por el hecho de levantarse Sí, sí, sí Por eso no hablaba Claro Tenía la prudencia De no hablar Porque hay gente Que tiene Las mismas características Pero que habla Como Matías del Río Pero este no hablaba Entonces tenía Una prudencia de base Pero en el fondo Se levantaba Y ha cometido un error Bueno Pero esa persona Sobrevivió Porque el clima Estaba perfecto E incluso mucha gente Pensaba La gente en el campo Pensaba que Él era Frei Montalva ¿Ya? Claro Entonces Entonces Era Todo eso era posible ¿Ya? Aunque las distancias Fueran siderales Porque sencillamente El clima Era otro Entonces Claro Cuando cambia el clima Cambia en todas las condiciones Hoy día Boric Puede cometer este error Ischia puede cometer El error que cometió Y la verdad Es que claro Es un error Pero ¿Cómo? Yo creo que el de Ischia No fue error en todo caso O sea Estamos muy calmados Agarrémonos Se pecaron en la cabeza ¿Quién se pecaron en la cabeza? Por definición Es un error Si tú no lo tienes planificado Y no es parte de tu acción Si tú haces algo Que parece un error Pero que se da en la jugada buena Esa es otra historia Lo se llama cueva ¿No? Claro Ese es mi punto Ya Mi punto es claro Creo que Ella ha estado muy Constreñida Tratando de ajustarse al rol Volvamos al tema De las Limitaciones del rol Y en este Breve espacio En que no estás Buena Michelle Buena Bachelet Bueno Todavía quedan restos de humedad Todavía quedan restos de humedad Salió Ischia Real Y se pega Un ischiazo Como el Que es Recuperar El afecto colectivo Y en política Eso es oro Le importa que el otro Este enojado Refunfuñando O sea Ahora En la conversación Que teníamos antes Ahora ella puede salir Renunciar Decir ya Esto no Me voy a encabezar La campaña La prueba Y todavía se salva Estuvo un momento Que no está en ese diseño Es el problema Que no está en ese diseño Claro Por eso te digo Podría Por eso hablo potencial Pero tuvo ese Ese momento De recuperar Eso Bien El momento pop A la galucha La galucha El momento pop El problema es que ella Supuestamente iba a buscar El El vínculo Oligárquico No es lo que quería Bueno Ahora Efectivamente yo creo que ella Debería olvidarse del vínculo Oligárquico E irse al mundo pop Y olvidarse de todo Es ahí Ahí donde está Ella es Evita Ella no es Sí Exactamente No es Alewi Sí Si es tema Si es tema Es porque Por la misma razón Que hablábamos antes Es porque Este olfato Sobre el ego ¡Uh! Va a salir Isquia The real one Otra vez Ella es peligrosa Para nosotros Sí No quieren a la isquia De antes Quieren a esta isquia Con Bitle Con una cuestión Y que Muchas gracias Señores carabineros Y todo lo que está Porque la tienen Amarra Ahí A ese rol O sea Desde el punto de vista De ella Yo digo Si yo No estoy mirando Desde el punto de vista De la proyección política De ella No estoy mirando Desde el punto de vista Del gobierno Cuando ella Se sale del libreto Y hace esto Es cuando ella Gana Y por supuesto Después no puede pedir perdón No debe pedir perdón Incluso Debería haberlo echado A la talla ya Bueno Lo siento Entonces fue nuestra pregunta Y ya Y next Pero Quién no se pegó En la cabeza Quién no se pegó En la cabeza Yo todos los días Me pego en la cabeza Chao Claro Next Next Pero Claro La jauría Ataca Claro Lo que Lo que Les da miedo Lo que Que lo diga Monsalve No genera ningún ruido No se mueve Ninguna ola Más que el género Yo creo que Si a Isquiel El entorno de Isquiel Debería llamarte Directamente Matu Yo creo que tú Serías una gran asesora De ese Lo digo Estoy jugando un poco Pero lo digo Súper en serio Porque además Yo creo que ustedes Permíteme la opinión Tienen un cierto perfil Análogo En mundos distintos Y yo creo que ahí Uno tiene que mirar Justamente Cómo construir Un liderazgo No, el liderazgo Está construido Cómo construir Cómo resolver Cómo estar en esa responsabilidad Con un liderazgo Que es tan difuso Y que es tan poco conocido Es tan inédito En Chile Yo creo que eso Es lo que subvaloró Isquiel Y su entorno En estos meses Que lo hizo muy bien antes Y que pronto subvaloraron Que el contexto era otro Y lo que había que hacer Era una cosa muy compleja Una cuadratura al círculo De ver cuáles son Esos activos Que estaban antes Que te sirven ahora Y cuáles que estaban antes Ya no te sirven Y entonces está Como que se mueve Siempre entre dos almas Y ahí no Lo que pasa es que Sí, pero Lamentablemente No creo que me vayan a llamar Porque yo Dije Hace unos cuantos programas En la red Que debía renunciar Así que yo creo que Me tienen Ah, verdad Sí, me tienen en una foto Así con Bueno Por eso mismo Tienen que contratarte Si son sabios Sí, pero no No pasa en Chile Les gusta el yes man O el yes woman No, no, no Sí, no No es el lugar Sale del yes woman Pero mira Hay una cosa bien importante Yo creo que Efectivamente Ese punto Marca una cosa Que es fundamental En política No solo de isquia Pero pasa mucho Sobre todo con líderes Que son populares Que efectivamente Llegan bien a la gente Tú Cuando Cuando te va muy bien Entonces llega el momento En el cual Te sacan de la zona De confort Y te dicen Ya, pues ahora Ven a jugar A la oligarquía Ven a jugar acá Entonces Ahí tienes varias alternativas De cómo vas a jugar Que no es fácil Porque tú vienes De otro negocio Completamente distinto Entonces Tú llegas a ese lugar Y tienes que saber Cuáles son tus competencias También Por ejemplo Bachelet llega a ese lugar Y dice Yo me los voy a meter A bolsillo Estos hueones Son como los dibujos De mala imagen Son muy buenos Exacto Entonces Entonces me los voy a meter A bolsillo Entonces sale Y va Y dice ¿Vas a ser cómodo? A ver Cita a los amigos De las amigas Y le dice Oye ¿Cómo lo hago Con los carabineros Que no me quieren mucho? ¿Cómo lo hago Con los militares Cuando están en el ejército? Pregunta Si hay plata Para subirle Un poquito el sueldo Ah, buena idea Pregunta A ver Y así Si hay un espacio Hay un margen Ya Llega En buena conversa Tomando Toda la bestión Comiendo con los militares Cinco horas Conversando Y de repente Al final Bueno, chiquillo Y Igual estoy revisando Los sueldos de ustedes Están súper bajos Listo Se acabó la cuestión Amigui 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 Esa habilidad No la tiene cualquiera Es muy difícil Es muy difícil De encontrar Michelle Bachelet Esa habilidad Llega a Naciones Unidas Y se mete al bolsillo A la gente ¿No? Llega a Japón Y se mete al bolsillo Y meterse al bolsillo A un japonés ¿No? Se mete al bolsillo A un japonés ¿No? Esta Dejo de compartir Esta es muy buena Esta que me revé Esta la sacó hace unas semanas Cuando venía dejándome A la imagen Se ven el pasajero Para irme a la imagen de Chile Ya, concha de su madre Es buena Porque yo creo que de verdad La vieja lo está pensando Me encanta La vieja Lo siento También Placer culpable Ya, está bien Bueno Efectivamente Yo creo que Esa habilidad Es que no la tiene Ella no sabe entrar Y caerle bien A la oligarquía Haga lo que haga Haga lo que haga Haga lo que haga Porque Porque eso es una habilidad O sea Yo les puedo garantizar una cosa Va a sonar Bueno También están los sellos de origen Hay que decir Sí Obvio Es muy negrita Ya Pero es que lo que dice Alberto Es correcto Entonces Es parte del cóctel O sea Es parte del cóctel Claro Podría ser muy simpática Pero Claro Pero Pero de repente Efectivamente Incluso hay personajes Que no cumplen Cierto estereótico Y que logran pasarlo Porque tienen estas habilidades Pero claro Mencióname una No No Yo he visto en el mundo He visto en el mundo Las cosas increíbles Así que tú dices Guau Pero no Desgraciadamente No puedo mencionarlo Porque Ah, ya, ya Historias que terminaron mal Ya Pero Pero no para mí Para terceros Pero yo no trato de no hacer Leña Algo caído No Entonces Efectivamente Creo que hay una Que hay partes De ese tipo de situaciones Que hay que saber manejar No sé Voy a decir Decía un nombre que es incómodo Porque en estos tiempos Pero Imaginen que Que Javira Parada No se dio la vuelta La vuelta de la chaquera No Que sigue siendo La que estaba Por el cambio constitucional Hace Una década Pero Javira Parada Igual Si en ese momento Va a Icare Igual les cae bien Porque tiene una habilidad Al respecto Sí Entonces Esa es la gracia Hay otra gente Que Les cae bien Por ejemplo Puede caerles bien Pero igual Igual les da un poquito De miedo Entonces dicen Mmm Chuta ¿Qué hacemos aquí? ¿Lo financio O lo echo? O llamo para que lo echen Entonces ¿Qué hago? Esas dudas existenciales De la gente con poder Bueno Eso Yo creo que Tiene que tener claro Su negocio No está En la oligarquización No tiene piso allí Entonces lo que no puede hacer Es cometer el error Efectivamente Y pedir disculpas Porque pierde a la gente Que había ganado Y no gana Y no gana Nadie de allá No, no solo no gana Además Eso es lo que hacen En ese movimiento Debilidad Agarran aquí Y sacan la pistola Dicen Ah ya Estamos listos Claro Estamos listos ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? ¿Perdón? Debilidad Ah, perdón Ah, claro Ok Sí, sí, sí Yo la perdoné Entonces Esas cosas No se hacen Yo creo que realmente Por esos milagros De la historia Porque Esos milagros existen Y es que podría tener Una segunda oportunidad En política Pero Tiene que efectivamente Enfocarse En su público Exacto Hacimos hace dos años atrás Con el plebiscito de entrada Que a una semana y tanto Del plebiscito de entrada Le dijimos El resultado Con un error Del 0,5% Ah, y ella 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 La precisa Oye Si por eso después dijimos Ya, vos Nos metimos en la droga Yo creo que si no Hubiera sido la única encuesta Porque Oh, le habríamos salido Corriendo Corriendo Y ahí fue No, la droga La droga Oye Ahora La muestra de uno Es muy poco Porque es 50 y 50 ¿La muestra de quién? Sí De uno Tenías un puro Tienes una muestra De una De una encuesta No No tenías 10 cuentas No vale Ah, pero Pero así Pero para anunciar Para predecir el resultado Pero si a ver Te voy a mandar Te voy a mandar Ya mándame el set Mándame el set Todas las encuestas Calculaban la diferencia De los resultados reales De cada una de las votaciones Ya Oye Yo solo Tengo que aclararle A la audiencia De la cosa nuestra Que yo sí leí Las 50 leyes No solo las leí Pero de Grey Las presenté Las presenté Es verdad Ahora Mi presentación Del libro Era de La Liga B Así que no apareció En el seminario No sé qué pasó Con mi cápsula Pero por ahí quedó Pero está como muestra De que lo leí Solamente Que no me lo aprendió De memoria Y no me lo voy a aprender Porque Para eso hay que ser hombre Porque los hombres Tienen mucho tiempo libre Yo no tengo tanto tiempo libre Porque soy mujer Así que Ahí nomás Se las voy a dar Arrastrando el poncho La mato Les menciono un nombre Matías del Río Que siempre Uno tiende como a festinar Ya lo mencionaban Y todo Pero Voy a presentar Arbitrariamente El tema así Ayer tenía que estar En Estado Nacional Y no estuvo De hecho incluso Algunos lo hicieron parecer Casi como si fuera Un desaparecido Andaban con una fotografía Yo no vi Estado Nacional Pero vi después Las fotos Pensé que era fake Después me di cuenta Supo que era real Del niño Este Valenzuela Y a propia confesión De TVN Lo sacaron Al menos por ahora De ese programa Para protegerlo En fin Justo algunos días después De que Nidia Palma Directora Una de parte Del directorio de TVN Hizo una crítica A una cosa Que probablemente Estaremos de acuerdo Respecto a A lo mal distribuido Digamos De De las distintas Sensibilidades Políticas Las tradicionales Y las nuevas también Que no están Muchas de ellas Presentes O adecuadamente El hecho concreto Es que sale Matías del Río Que ayer en un minuto Había un hashtag Que estaba Número uno En tendencia Todos somos Matías del Río Cosa me pareció distópico Porque imaginé salir a la calle Y que solamente Hubiera Matías del Río Casi me morí Pero bueno Pero más allá Un poco del chiste ¿Tendrá una lista Un poco más seria? ¿Habrá sido un error? No sé ¿Qué opinan? A mí me cuesta Tener una opinión ¿Cuál es el error? ¿Cuál sería el error? No sé ¿No hay ningún error? Yo creo que Yo creo que no A ver Me parece muy evidente Que el error Fue No Marcar la presencia Del nuevo gobierno Antes En un momento X O sea Tú llegas y dices Ya De aquí a un mes En TVN Hay cambios La cuestión Obvia O sea Piñera Fue Contrato gente Hecho gente Ya O limitó la presencia De ciertos rostros Aumentó la presencia De otros Ya En el sentido común Que Que los gobiernos Llegan Y en el canal estatal Que está asumido En la contingencia Que no es la BBC De Londres Ya Que está asumido En la contingencia Entonces Interfiere Entonces la pregunta Es ¿Quieres interferir? Ok No quieres Ah Pero quieres entonces Un canal La BBC de Londres Ok Entonces por la plata Para hacer la BBC de Londres Para hacer investigación Y para viajar por el mundo Y traer datos interesantes Y ciencia Y tecnología No tengo idea Perfecto Ni un problema ¿Quieres tener Una cuestión contingente? Bueno Ten la bondad De no tenerla Del gobierno anterior Porque eso es Raya con la estupidez Entonces El error fue ese El acto correcto Es que ahora Ocurre Un hecho Que permite Que abre la puerta Y decirle Saben que no Ya se pasaron Se pasaron Están pasándose De la raya Y chao Me parece súper bien Me parece súper claro Y creo que es Otra señal más De potencia En una época Donde tienes que demostrarla Yo quiero Ahondar en el En el argumento Porque además Este no es cualquier gobierno Es de alguna manera Un gobierno de transición Desde un antiguo Sistema político A un nuevo sistema político Mediado por lo que pasa En la convención Constitucional Si hacemos El paralelo Con el primer gobierno De la concertación Don Patricio Elwin Que no vamos a decir Que don Pato Era Un izquierdista Fiebrado Pero El caballero Sabía De política Y de poder Lo primero que hizo Fue cambiar Los rostros De TVN Fue lo primero Que hizo Sacaron los rostros Cambiaron Un informe especial Metieron al pato bañado Al pato bañado No O sea Hubo un cambio Y que uno puede decir Después Discutir con el tiempo Cuanto cambió Cuanto no cambió Porque en realidad TVN Estuvo como un periodo De florecimiento Y después entró En la política binominal Pero En el primer momento El gobierno Que hace la diferencia Entre el viejo orden Dictadura Y el nuevo orden Democracia Marca esa señal Con cambios significativos En televisión nacional Y que no solamente Fueron rostros Fueron TVN La pati policera A prensa O sea Hubo cambios En toda la línea Y es muy sorprendente Que este gobierno Que a diferencia De otras campañas Tenía un discurso Respecto de las comunicaciones Tenía un discurso Sobre la necesidad De política pública Se haya ido moviendo Pasito a pasito Y entonces Creo que Si yo pudiera señalar Un error Es la demora Y es Esto de ir sacando El parche de a poquito Porque ahí uno se abre Abre el espacio Para que Hayan reacciones Y en realidad Parece una medida Tomada arbitrariamente Porque parece Que es Un castigo A las opciones Políticas Legítimas De Matías del Río No se hubiera entendido De la misma manera Si se hace el primer día Y con todo lo que hay que hacerlo No de aún No singularizado En una persona Porque a mí me parece Injusto Desde ese punto de vista Que todo se Digamos que se haga Una caricatura Como que solo es Problema Como que TVN Los estados de TVN O la línea editorial de TVN Se debe a que está Matías del Río ahí No, no es cierto Entonces Eso me parece Un manejo Torpe, tímido E innecesariamente tímido Porque es lo mismo Que hablábamos Con Respecto de Esquía Cuando uno Cuando en política Llega un nuevo gobierno Son esos primeros días Que tienen Toda la legitimidad Para hacer los cambios Necesarios Después puede recoger El guante Pero tiene que entrar Marcando firme Pisando fuerte Porque si no El otro El adversario Entiende que es débil Y ante cualquier Mínimo Gesto de cambio Te lo va a portillar Y es lo que está pasando A mí En el Estado Nacional Todas las veces Que yo iba En el café intermedio Venía el comentario De Alguien de ahí De los mismos Gente que trabajaba Que se yo Que decía No, no Pero si nosotros Tenemos el problema De que El Frente Amplio Llama Todas las semanas Para decir Oye, pero ¿Por qué tienen Mayores y Mayores? No es del Frente Amplio Entonces Bueno Yo tenía un último Temita que iba a hablar De la EC Pero gracias a Alejandra Matus Que parece que quiere cuidar A la democracia cristiana No vamos a poder hablar De la EC Lo dejamos para el otro lunes Y la EC va a seguir mal En una semana más Va a estar donde mismo ¿Qué decís Mayores? No, eso Me parece muy bien Que esperemos una semana Es como hablar de la U Esa cuestión Entonces No hablé nada yo No hablé nada yo Oye Ya Listo Chanferido Chau chau Buena Pediste la pizza Estoy muerta de amor Ay no Me faltaba eso No Pedí Cerré lo que dije el otro día Mandé a hacer Una gigantografía En PVC De 3 por 2 metros Que dice Apruebo Para poner en la casa Pero Darío ¿Dónde vamos a colgar Una gigantografía? O sea El árbol tapató Al entrar en la casa Eso es todo Igual te sobreactuaste O sea Un lienzo para una casa No será mucho Acá Mira Ponemos un cartel Que hace el CEDA Todas las semanas En la puerta Le encanta Es su aporte a la prueba Y todas las semanas Con un tip distinto Hasta he conocido Vecinos nuevos De verdad Me han tocado el timbre En la puerta Y me preguntan cosas De la nueva constitución Ha sido bacán Súper Funciona re bien ¿Lo vieron o no? Cuando llegaron Ay que están letrados Vamos a ver Mira Ahí estamos ¿Viste? Mira Simple Y toda la semana Uno nuevo Tan agrandado Quiroga ¿Viste? El lienzo Quería poner él La bonita Lo desea Bonito Me gusta Don Octavio No sé si vio mi correo ¿No va la gigantografía? Si la puede cancelar Bonito ¿Cierto? Hasta con los distintos corazones Encantado Con cariño Con cariño Con cariño Con amor Anto, Javi ¿Se pueden hacer en una cartulina Una cosita que diga Prueba para pegarla en la casa En la puerta Porfa Niñas Las quiero mucho